Música 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 Para que los vea mi esposa Música Mira allá estaba mi tía Que tiene mi prima Música En la canción Sentir La brisa de más Sentir No olvidar más Ayúdame A no olvidar más Sentir La brisa de más En la que nos tiempan Llega la Sin tu verdad La vida no se da Sin tu lugar El salud Porque el quiero Este si se ve bien claro Este Alta definición Este cuanto cuesta Me costó 200 dólares 200 dólares aquí en México ¿Cuánto? 2 mil pesos ¿Cuánto? 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 Gracias por ver el video.